Vengo de Palme City con grado de arrosito El rosarino como el Che y el Fito El norte a sur representando mi ciudad Sus parques, sus villas y también la peatonal Las mejores chicas vos vas a encontrar En toda la Argentina nadie lo podrá negar La mesa de los galanes, el caim y su paisaje Es como con plana rosa, me expreso con el arte Si sos hincha de lluvia, no sos hincha de central Si sos un buen canalla, un leproso te dirá Capital del fútbol nacional y popular No me olvido del charrún, Saraito gritará La Florida Beach, la isla del monumento El puente Rosario, victoria y su cimiento Ciudad de locos corazones mamá Mis amigos y enemigos, mis novias y algojas La locos corazones La locos corazones La locos corazones Paseando una noche en el Berlín café La junta con amigos, las mesas de Fernet Con Rita la salvaje, me voy al cabaret La trova rosarina, se suma a este placer La estación Rosario Nord, de Pichincha hasta que arde Como el negro almedo, vuelo sin que me aten Para que este ritmo pueda ya triunfar Y como el Leo Messi, ser una estrella mundial La locos corazones 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 Sábado a la noche, mucho rock sin policías Coquilos, burritos, mandaros y compañía Pablito y cielo raso Me prendo esta vez Como dijo Popono Con alegría, che Mi familia, mis amigos Y todos mis ancestros Hacen que este lugar Sea como mi templo No lo cambio por nada Yo no me voy de acá Yo sé que en Rosario No, no soy de otro lugar En este carnaval subterráneo En esta ciudad de pobres corazones Pero hermosos y locos corazones al fin Nosotros Nosotros seguimos marcando el estilo Aunque muchos Muchos se pierdan de lo que está pasando En la otra parte de Rosario Escuchaste La rama del subterráneo, mami Únanse todos Como vengan a la otra parte de Rosario No, no soy de otro lugar Baile conmigo Es lo que quieres ver Unas segundos Es lo que quieres saber Hoy me quedaré En esta puta ciudad Unas segundos Como vengan a la otra parte de Rosario Bailen conmigo